La sala de Ninevat está abierta, vamos a unirnos a él Te quiero, Carla ¿Cómo? ¿Qué? Se acaba de ir Carla, ¿tienes micrófono? Eso es un troleo o algo, vámonos ¿Qué cojones acaba de pasar, Arta? Explícamelo Invitamos a Ninevat Ninevat, ¿quién era esa? Nadie Entonces, ¿por qué le has dicho que quiero? Madre mía, que es que no sabía que estabas conectada, me siento muy mal ¿Qué tienes con esa? Dímelo No sé si puedo decírtelo, no me creo que haya hecho esto Estamos grabando un vídeo, por favor, solo dime qué tienes Lo siento, pero no puedo Tú da la lista Dios mío Me vas a decir absolutamente todo lo que pasa Qué cerdaco Porfa, tranquilizados, tío Caemos y me lo vas a decir todo ¿Qué tienes con Carla? Es mi ex Pero si ya lo sabemos ¿Y qué estabas haciendo con ella? Es que la he hecho muchísimo de menos Me cago en la puta, tío, Ninevat Ninevat, todavía no he abierto el sobre que venía en la caja que me mandaste a mi casa por equipación Y tampoco leí el plan secreto que tenías para joderme Así que hoy voy a descubrir las dos cosas No, lo explicaré yo Mira, esta es Carla Sabemos quién es Pues mira, si ahora mismo harta Te gana a Carla Ella misma te lo dirá lo que somos ¿Vas a hacer esto por mí? ¡Por ti todo! Madre mía, Carlita Ahora mismo te voy a ganar las tres rondas facilito Y me vas a contar absolutamente todo Muy bueno A ver, que son más que... Que son más que... Te lo dije, Alexandra Te lo he dicho Te lo he dicho Te lo he dicho Que con las ex Que con las ex Los ex Y todas esas cosas No se juega, Alexandra No se juega, Alexandra ¡Venga, Carla! ¡A tu casa! ¡Venga, Carla! ¡Vamos a por ella! Vamos a por ella, chaval Vamos a por ella ¿Qué le vamos a hacer? Que deje a Nineva de paz ¿Sí o no? Sí, sí, sí Nos vas a contar todo Todo detalle Y se lo vas a decir a Alexandra Es que no entiendo, Carla ¿Cómo va a pasar de ligar conmigo? ¿Has podido hacer esto a la Alexandra? ¿Te lo dije? ¿O te lo dije que no lo hacía? ¡Carta, vamos! ¡Vamos! ¡Reviéntala! Madre mía, que se lo arrendó ¿Me lo tengo en la cabeza? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡2-0! ¡Qué fácil, eh, Carla! ¡Qué fácil! Pues yo estaré chula o no Pero Nineva es mío, eh Es que a mí me da igual Que sea tuyo o no Yo lo único que quiero Es que le digas a Alexandra Que si es su cruz Le digas toda la verdad Porque yo es que Yo quiero que me le digas toda la cara ¡Sacilízate, Alexandra! ¡Aquíéntale la cabeza! Lo bueno, lo bueno con calma Vamos, ahí la tienes Ya la tienes, ahí Ya la tienes ¡Madre mía, Carla! ¡Madre mía, Carla! ¡Facilito, facilito! ¡Cuenta, cuenta, Carla! ¡Cuenta, cuenta! Eso cuenta Pues bueno Antes de que ella lo cuente todo Abrir el sobre ¿Que abramos el sobre? Sí, justamente lo teníamos por aquí ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! Chicos, llegó el momento súper importante El sobre con un maldito corazón Y pone para Alex No sé lo que habrá aquí, chicos Pero es hora de que tú lo abras No, no, ábrelo tú ¿Lo abro yo? Porque como haya lo que estoy pensando Y lo que estás pensando tú ¡Alessandra, Alessandra, Alessandra! ¡Abierto, chicos! ¡Abierto el sobre! No me lo creo ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía que había una maldita carta? Una carta, tío No me lo creo No me lo creo, chicos Un sí y un no No me lo creo, chicos Pone un sí y un no Es lo único que he visto Vale, hay dos párrafos, chicos Hay dos párrafos Vais a flipar lo que pone aquí Leeremos ahora mismo solamente el primer párrafo ¡Hola, Aless! Llevo varios días queriendo decirte esto ¿Cómo? ¿Arta? ¿Cómo? 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 ¿Arta seguramente sepa que eres mi crush? Sí, eso lo sé O que ya somos cruxes Eso también lo sabía Pero es que al ponerlo escrito, sabes, como que duele un poco en el alma Hay otros dos párrafos y una decisión que tiene que tomar Alexandra Arta, léelos ya que son muy tochos Lo voy a leer en el último minuto del vídeo Y vais a flipar porque Alexandra va a tener que tomar la decisión más importante de toda esta serie Vais a alucinar con esto Lleva, una carta muy bonita, ¿eh? Vale, le acabas de ganar a Carla Pero ahora nos tienes que ganar a los dos juntos en un box fight Te dejaré leer el segundo párrafo que es importante Donde Alex tendrá que tomar una decisión importante Un sí o un no Es lo único que yo quiero Revienta, Lleva Tranquila, Alessandra, que yo lo reviento Venga, ahí tienes a la vacuna Dale, 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 dale ¡No! ¡Qué cabrón, Lleva, tío! Uah, si me ganan en una ronda F en el chat Venga, hazlo por mí, recuérdalo No te preocupes que lo voy a hacer por ti La tengo aquí encerrada ya Sí, la tengo aquí encerrada ¡Diaulísimo! No, no me lo creo Venga, por cerdo, mátalo, remátalo Por cerdo no, por puto pollo ¡Vamos! ¡Uno a uno! Venga, última ronda, Arta Venga, que lo tiene, que lo tiene ya ¡Vamos! ¡Humillado, venga! Encerradísimo, encerradísimo, arma Vamos, Alessandra, Alessandra ¿Qué lo haces? ¿Qué lo consigues? Venga Dale, dale, dale ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Tengo, lo tengo Lo voy a matar a Pico Lo voy a matar a Pico Lo voy a matar a Pico ¡Dale, solo! ¡Dale! ¡Lamato a Pico! 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 ¡Vamooos! 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 Chicos, segundo párrafo Alessandra, te dejo el honor de leerlo Pero... A mí me gustaría pasar a otro nivel No me lo creo, puto Ninevat ¿A qué otro nivel? No solo conocernos por Fortnite ¿Y por dónde más? No conocernos en la vida real Una polla ¡Una puta polla! Ninevat, te has vuelto loco Estás loco Y un corazón Y un corazón Y un corazón Sí o no Sí o no Sí o no Estoy flipando La decisión va a ser tuya Yo aquí no puedo influir Vas a tener que rodear tú Con un boli rojo Y se lo vas a mandar tú Y lo vamos a enseñar todo Al final del vídeo Si yo ahora mismo gano dos rondas Carla le dice a Alex En persona De chica a chica Lo que tenéis entre vosotros dos Entre Ninevat y Carla Me parece de puta madre Carla, mataos por mí Vamos, vamos ¡Hombre, Carlota! ¡A tu casa! Y a ti te voy a matar a un auscomcerdo Madre mía ¿El de dos? ¿Has visto? Soy una rata Soy una rata Soy una rata topo Soy una rata topo ¿Me cuida el chocumito? Soy una rata topo Soy un ruso topo Soy un ruso Soy un topo Soy un ruso Soy un ruso topo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1-0! Venga, carta, segunda ronda Todo se decide Toda la serie se decide aquí No, voy a demostrar que soy el puto amo Voy a demostrar que soy el putísimo amo Soy el putísimo amo ruso La cabeza ¿De rubia que tienes? ¡Ay, ay, ay, ay! Las rubias no nos gustan a Alexandra Las rubias no Solamente la morena ¡La tienes ya! ¡La tienes ya! ¡Hombre, que sí la tengo! ¡Anda, que sí la tengo! ¡Está aquí! Vale, solamente me queda Falta el pollo El pollo El puto pollo El puto pollo Está detrás Está detrás Está detrás la rabilla ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está debajo Está debajo No te escondas Venga, venga ¡Tapao! ¡Está tapado! ¡Está tapado! ¡Está tapado! ¡Está tapado! ¡Está tapado! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Prepárate, Carlota Bueno, los chicos os tenéis que ir Suéltate, Sandra ¿Sabes que Nenebag es mi ex, no? Ya lo sé Pero él no va a ser mi novio No te quedo a ti ni nada ¿Sabes que es mi gran, no? Y el mío Y aquí la mejor soy yo Alexandra, tú decides Si quieres un sí O si quieres un no Lee las últimas conversaciones Y yo tomaré la decisión Las últimas conversaciones de Instagram No me lo creo, chicos No me lo maldito creo Lo que estoy leyendo What the fuck, Alexandra ¿De verdad? ¿De verdad? Shhh Shhh CucYO CucYO Gracias por ver el video.